Al fin va acabando la espera, Aerosmith ya está en Colombia. En la primera declaración que dieron a medios de comunicación aseguraron que la banda se va a presentar como nunca antes en Latinoamérica y lo que se va a ver en el Simón Bolívar es algo inesperado pero emocionante. Nosotros hacemos presentaciones, ustedes van a verlo mañana e hicimos un cambio. Es diferente a lo que ustedes están viendo acá. Mañana van a ver un cambio y pienso que valdrá la pena. Queremos que mañana ustedes puedan oír algo con lo cual se puedan relacionar y no se olviden de mantener su propia pasión, crean en sí mismos y sepan que ustedes pueden hacer la diferencia porque eso nos funciona a nosotros. Es una experiencia magnífica y nos sentimos conmovidos por el hecho de que 37.000 personas quieran ir a vernos mañana. Con su acostumbrado humor negro y mortacidad, Tom Hamilton de Aerosmith le resolvió al fin a los fanáticos colombianos la duda mística de por qué les dicen los chicos malos de Boston. Yo pienso, cuando alguien preguntó, ¿por qué no se llamaban los chicos malos de Boston? Obviamente nuestro comportamiento no fue tan bueno en términos de lo que hubieran querido nuestras mamás. Pienso que nosotros continuamos siendo los malos chicos de Boston y es que nosotros hacemos las cosas con nuestras propias reglas, lo hicimos solos. Esperamos que estemos, que continúen llamándonos los chicos malos porque el tipo de música que tocamos lo entusiasma a uno y uno se enloquece un poco en cualquier momento y por eso es divertido hacerlo un poco. Además, Steve Tyler, vocalista de la banda, aprovechó para hablar franco y de corazón a un grupo de chicos que habían pertenecido a varias pandillas de la capital de la República en medio de la rueda de prensa. Sé que hay otras oportunidades y yo sé que si tocan la música como una forma para salirse de ese mundo, es una solución y es una magnífica experiencia poderlo oír. La música cruza las barreras del mundo entero y siempre nos ha sorprendido que no importa a dónde vayamos, si no hablamos el mismo idioma, sí hablamos el mismo idioma de la música. Gracias por invitarnos a Colombia, permitirnos cantar y transmitirle la música. Esperamos que ustedes nos las transmitan igualmente mañana en el concierto. Steve Tyler y toda la banda recibieron una placa conmemorativa de parte del alcalde de Bogotá que los convierte en huéspedes honorables. A su vez, Moreno también se llevó el mejor regalo de todos. Ahora quisiera entregarle el micrófono al alcalde. Este es un detalle de nuestro agradecimiento. Gracias al alcalde. Le deseamos mucha suerte. Espectacular la rueda de prensa de Aerosmith en Bogotá, en la Alcaldía Mayor, donde contaron algunas infidencias, estuvieron con varios chicos que habían participado en programas delictivos y que ahora están rehabilitados y sobre todo dieron gran abeocas para lo que va a ser su concierto de mañana aquí en Bogotá. Sí, así es. Mañana, ya sabe, toda la gente puede vivir muy de cerca este concierto con la banda, Los Chicos Malos de Boston, con Aerosmith, mañana a partir de las 8 de la noche en el Parque Simón Bolívar. Steve Tyler y toda la banda mañana en concierto en Bogotá. TestigoDirecto.com y Terra.com.co Desde el centro de Bogotá, soy Fabián Yáñez. Y Andrés Fonseca. Chao, chao.